Desde Ushuaia y hasta Alaska, en Pátines. El leitmotiv es Skate the Planet, atravesar el planeta de bienestar, patinando desde Ushuaia hasta Alaska, por el señor Lugas Tellería. Lucas, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa de superarse, de unir motivación, deporte y este gran desafío que vas a hacer? Y lleva ya alrededor de cinco años esto. Es un proyecto bien largo que recién en el 2020 le pudimos dar inicio el 14 de enero. Y bueno, por motivos de la pandemia, lo que pasó el año pasado, tuvimos que cortar en Santiago de Chile. Y bueno, este año, con mucho entrenamiento también, decidimos dar la revancha con una apuesta doble, duplicar los kilómetros por día y duplicar también los kilómetros totales en el continente, tras querer llegar en vez de a Colombia, llegar hasta Alaska desde Tierra del Fuego. Ahora, cuando hablás de duplicar kilómetros, ¿cómo es la distancia? O sea, ¿cuánto hay para empezar desde Ushuaia hasta Alaska? ¿Y cómo lo vas seriando el entrenamiento? Tenemos un recorrido planificado de casi 32.000 kilómetros, 31.800. Tranqui, ¿no? Tranqui. Es pequeño, es pequeño. Es como ir a la casa, a la vuelta a la casa. Claro. Y está planificado, bueno, en la anterior yo patinaba entre 80 y 150, 160 kilómetros por día. En esta pretendo patinar como mínimo 150 kilómetros por día a 200, 250, 300 y hacer cada tantos días 500, 600 kilómetros de corrido. Y todo va a tener una serie de tramos programadas de 5 días y cada 5 días un día de descanso. Es una alimentación muy rigurosa porque al estar tantas horas en el patín no consumimos realmente las cantidades energéticas que nos puede dar un plato de comida. No podemos comer 8 platos de comida en 10 horas de patín o en 12 horas. Creo que Gaspar puede, creo que él lo puede hacer. Nos da el tiempo para asimilarlo, entonces lleva una muy buena suplementación también detallada. Ya una preparación del cuerpo que se adapte a no estar tantas horas comiendo. Y lo que sí, muy buena hidratación constante y la reposición de las partes principales del cuerpo, que son reponer las proteínas, el carbohidrato que es lo que más se gasta, las reservas de glucógeno para no llegar al catabolismo muscular. Y después es seguir adelante, es seguir adelante todos los días y mucha mente y corazón. Lucas, el trayecto, como decías, son 32.000 kilómetros desde Ushuaia hasta Alaska. En el recorrido me imagino que te vas encontrando con diferentes situaciones, ¿no? Sí, tenemos muchos cambios geomorfológicos también. Tenemos muchas variaciones también porque tenemos desde Ushuaia que arrancamos con frío, con ráfagas de viento hasta de 90 a 100 kilómetros por hora. Como también tenemos los calores del desierto de Atacama, el salar de Perú, las montañas de Ecuador. Voy a cruzar por la selva de Colombia y Panamá, que eso la vamos a hacer a pie. Y bueno, de acá hasta arriba, en Alaska, tenemos temperaturas de menos de 40 grados bajo cero. Entonces, todo eso va a ser una adaptación constante, que por más entrenamiento que tengamos día a día, es algo que nos va a sorprender y va a ser una etapa nueva también. Como diría el señor Fito Paez, y a rodar, y a rodar la vida, ¿no? Y a rodar, y a rodar mi amor. Me sorprendió un montón cuando empecé a hablar con él, porque para mí es algo nuevo. Mi carrera de entrenadora empezó hace 12 años y los desafíos es lo que más me entusiasma y me motiva. Así que tuve que ponerme a leer un poco más de qué se trataba esto y lo que pudo aportar en el entrenamiento que él hace, que es espectacular, porque lo revisamos todo y la verdad que es impecable lo que hace, es poder aportar desde el lado técnico. Desde la técnica para que él no haga tanto gasto de energía en cada paso que da. Y sumado a la cantidad de kilómetros que hace, va a ser fundamental para que él llegue en óptimas condiciones. Así que en estos días a Cámara de Plata estamos trabajando eso. ¿Cómo interviene el entrenador en lo psicológico? Bueno, la idea es que cuando yo le planteo un objetivo a hacer, por ejemplo estos días estuvimos en Mardel, él siempre te dice que sí. ¿Vamos a hacer tal cosa? Sí. ¿Nos vamos a tirar de? Sí. Sí. No va a decir que no. Así que la verdad que es muy fácil trabajar con él. Pero siempre estamos en, vamos a hacer tal cosa con la intención de ver cómo él reacciona y después eso trasladarlo al nuevo entrenamiento para que él se supere cada uno de los días. Así que la verdad que es clave la conexión que tenemos tanto con él como con Ema, que es la persona que hace todo esto posible. Así que es un equipo de trabajo impecable. Seguí conectado con lo mejor del planeta de bienestar en arroba fitnessysalud.oficial y por supuesto, nos reencontramos la semana que viene. Chau. Chau.